Esta semana un A320 de la aerolínea Latam filial Paraguay sufrió daños severos muy graves en parte de su estructura debido a que ingresó en una tormenta impresionante. Las fotos son increíbles y lo que sucedió realmente es muestra de que pudimos haber tenido una tragedia muchísimo mayor en estos días pasados. Gracias a Dios el avión logró aterrizar con la totalidad de sus pasajeros a bordos sanos y salvos aunque varios de ellos estaban muy conmocionados debido al susto tan increíble que pasaron. Muchos de ellos pensaron que este era el final de sus vidas. Se alcanzaron algunos hasta despedir de familiares con los que estaban viajando porque creyeron que no iban a lograrlo. En este video voy a contarte qué sucedió y tratar de analizar un poquitico este caso. Así que siéntate, disfruta y bienvenidos. Hola, 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 hola aviadores de corazón. Bienvenidos a un nuevo video en este canal de la aviación Capilayton, el lugar que reúne a los que estamos locos por los aviones. Pues como escucharon un poderoso A320 de la aerolínea LATAM que cubría el vuelo entre Santiago de Chile y Asunción, Paraguay, pues se vio metido en una impresionante tormenta que terminó causándole daños físicos al avión realmente muy, pero muy graves. Cosa que no se ve a menudo o con mucha regularidad. La verdad es que las fotos que se han vuelto virales por todos lados, por todos los portales de aviación, por todas las páginas, una cosa impresionante, demuestran el daño tan grave que sufrió el avión. En la parte delantera, en la nariz, todo eso que se dañó se llama el radomo. Como la punta, la punta rondita, esconde o protege el radar meteorológico, que es como ese plato que ustedes ven ahí, eso se mueve y que está muy dañado, pues se dañó todo el radar, aparentemente se dañó también el radar meteorológico, pero lo de los parabrisas, lo de los vidrios de la cabina de pilotos es aterrador, es espeluznante, teniendo en cuenta que esos vidrios son realmente la unión de varias capas de vidrios. O sea, no es un vidrio, eso es una unión de varias capas que hace que eso sea súper resistente. El parabrisas de un avión se compone de más de una capa de vidrio, además de capas de burital de polivinilo, material de gran adherencia y durabilidad, plásticos, película de calefacción antihielo y películas antiniebla. Así que como pueden ver, un parabrisas está constituido por varias capas. Para que un parabrisas termine de esta manera, lo único que puedo decir es que la tormenta tuvo que haber sido bestial y que los gránulos de granizo, los granos de granizo o los cristales de granizo tuvieron que haber sido impresionantes para poner el vidrio en estas circunstancias. Otra foto que me llamó mucho la atención es la de estas chicas que aparentemente son las auxiliares de vuelo y se abrazan y están realmente muertas de susto. Y yo digo, si ellas que son las profesionales de la aviación, que están metidas en los aviones todo el tiempo, que llevan cientos o miles de horas voladas, que les ha tocado volar muchísimas turbulencias, están así, entonces imagínense cómo estarían los pasajeros. Si ellas que están acostumbradas a esto están así, solamente imagínense cómo habrá sido el tamaño de la tormenta. Una cosa absolutamente loca. Entonces el avión despegó de Santiago, se dirigía a Asunción, Paraguay. Cuando iba a aterrizar apareció la tormenta. Los pilotos se dieron cuenta de la tormenta, no solo porque se podía percibir, sino porque su radar meteorológico les estaba diciendo que había una tormenta muy fuerte, severa al frente. Por tal razón decidieron desviarse e irse para su aeropuerto alternativo, que es el aeropuerto Fox de Iguazú. Y hasta ese momento creo que la tripulación, los pilotos estaban actuando perfectamente, muy coherente, la decisión que toman ante las circunstancias que están atravesando. Van y aterrizan en este otro aeropuerto, que es el Alterno, porque obviamente en el destino no pueden aterrizar por la tormenta. Ese aeropuerto es prácticamente territorio brasilero, por lo que los pasajeros no se pueden bajar, porque no habían policías de adobana. Esto ocurre ya en horas de la noche. No se pueden bajar del avión, esperan dentro del avión aproximadamente 3 horas, y ya me imagino que cansados de estar ahí metidos. Pues el piloto dice, bueno, ya aparentemente recibimos información de que en el aeropuerto de Asunción, Paraguay, las condiciones meteorológicas mejoraron, así que vamos a retomar nuestro vuelo. Pues hasta ahí todo está bien. Si les dieron reporte de que la condición mejoró, pues entonces arrancan, despegan, y otra vez se van hacia Asunción para completar el vuelo. Pero cuando están llegando a Asunción, vuelven y se encuentran prácticamente con la misma tormenta. Pero esta vez la tripulación no decide volver a un aeropuerto alternativa, sino que deciden aterrizar. Y esa es la decisión que yo sí considero que no fue muy acertada. Ahora, hay que entender también qué habrá llevado a la tripulación a tomar la decisión de aterrizar en su destino final, a pesar de la tormenta, porque el mismo radar meteorológico que les mostró la primera vez que hicieron la aproximación que había una tormenta, es el mismo que ahora les está volviendo a mostrar la misma tormenta. O sea, ellos saben que hay una tormenta al frente. Aparte de que ellos pueden pedir reportes meteorológicos no solamente al aeropuerto de Asunción, sino también a despachos de operaciones de su propia empresa, donde ellos pueden decir, venga, cuéntanos cómo está la situación en Asunción. Y generalmente, los despachos de aerolíneas tan grandes como la TAM, pues tienen unas oficinas dedicadas a meteorología muy grandes, con grandes profesionales dedicados a la meteorología. Y sus reportes o pronósticos son bastante acertados o muy cercanos a lo que se está viviendo en la realidad. Por lo que yo creo y considero que la TAM les tuvo que haber dado, en caso de que ellos lo hayan pedido, un reporte muy acertado de lo que estaba sucediendo allí. Y si no se lo pidieron a operaciones de la TAM, pues se lo pudieron haber pedido al aeropuerto. Pero estoy seguro que ellos, en algún lugar, tuvieron que haber dicho, venga, cuéntanos cómo están las condiciones. Porque lo que el radar les estaba mostrando no pintaba nada bien. Ahora, ¿por qué deciden aterrizar? Muy difícil saberlo. Porque la realidad es que lo común de una tripulación en esas circunstancias es irse para otro aeropuerto. Pero falta ver si es que ellos ya, después de haberse desviado una primera vez, de pronto ya no cuentan con el combustible suficiente o necesario y se ven obligados a aterrizar. Por lo que no es prudente o imposible juzgar a la tripulación en este caso por la toma de esa decisión, hasta que la investigación no nos diga por qué decidieron, de todas maneras, aterrizar ahí en el aeropuerto de Asunción, Paraguay, a pesar de tener la tormenta al frente, de que el radar se las estuviera mostrando y que muy probablemente el aeropuerto de destino les estuviera informando acerca de las condiciones. O si no, la oficina de operaciones de la TAM. Bueno, sea como sea, ellos deciden aterrizar, se meten en la tormenta y miren los daños tan terribles y los estragos que el avión sufre. Ahora, para que ustedes entiendan un poco más esto, les voy a indicar qué es lo que continúa una tormenta. Tomado el libro Meteorología Aeronáutica de Jorge Corredor Garzón, una tormenta casi siempre está acompañada de fuertes ráfagas, turbulencia rigurosa, aguaceros, rayos y condiciones mixtas de formación de hielo. Durante las tormentas es común el granizo. Así es, una tormenta no es solamente agua, sino que es la combinación de varios factores que son muy peligrosos, aparte de los eléctricos con los rayos y todo eso. Es que en la tormenta hay fuertes turbulencias debido a ráfagas de vientos muy fuertes que pueden desestabilizar un avión. Aparte de torrenciales, cantidades de agua que realmente pueden llegar a jugar un papel importante, sobre todo con los motores, ya les voy a hablar de eso. Pero algo que es muy importante es que en estas tormentas muchas veces también hay condiciones de hielo que pueden formar hielo en las superficies del avión, que eso es muy grave, pero que también pueden terminar en granizo, que es todavía más grave. Porque créanme, el granizo es despedido a una velocidad impresionante y muchas veces este granizo alcanza a tener un tamaño o un diámetro realmente importante al punto de que pueden llegar a quebrar o dañar esos parabrisas como se pueden ver en la fotografía. Y aún a causar daños dentro de la estructura del fuselaje. Así que este avión realmente pasó una tormenta impresionante. Pero aún así logró sobrevivir a ella y lograron aterrizar el avión después de semejantes circunstancias. Ahora, las fotos nos dicen varias cosas. Uno, aparte de todos los daños del radomo y el parabrisas, es que también vemos el RAT desplegado, que es una pequeña turbina como eólica. Podríamos decir que al impacto del aire pues ella gira. ¿Y cuándo se utiliza el RAT en estos aviones o cuándo se despliega? ¿Cuándo los motores dejan de funcionar? Ahora, si ustedes me lo preguntan a mí, yo no creo que en este avión hayan dejado de funcionar los motores o al menos los dos al mismo tiempo. Yo creo que como mínimo, como mínimo había un motor funcionando. Y hago esta aclaración porque hay varios testimonios de personas, de pasajeros, que dicen que al menos uno de los motores dejó de funcionar. En un principio esa declaración me pareció exagerada, pero cuando vi al RAT desplegado dije aquí algo pasó. Aunque bueno, no soy piloto de herbas, no tengo el typewriting de herbas y es muy probable que hayan otro tipo de anomalías o de emergencias de vuelo que en la lista anormal necesiten del desplegar el RAT. Pero lo único que sí puedo decir es que algo raro estaba pasando ahí desde que ese RAT estaba desplegado. Ahora, ¿por qué de pronto puedo llegar a creer en la posibilidad de que alguno de los dos motores haya dejado de funcionar? Es porque, como les dije ahorita, la tormenta incluye unas impresionantes cantidades de agua que son absorbidas por los motores. Recuerden que los motores están chupando todo el tiempo por delante para generar compresión en ese aire y generarle un empuje en la parte de atrás. Pues al absorber poder por delante y si hay una tormenta con demasiada precipitación de agua, pues ellos están chupándose toda esa agua. Y eso es un factor de peligro para la operación de ese avión. Es por eso que una de las primeras cosas que se hace cuando un avión entra en tormenta donde hay mucha agua es colocar los motores en modo ignition. Pues básicamente para que todo el tiempo el motor está generando ignición para que no se vaya a apagar. Porque sí, una cantidad muy, muy elevada de agua y de viento de tormenta puede llegar a apagar el motor. Es por eso que repito que generalmente en estos casos se coloca el ignition de los motores para que esté todo el tiempo generando ignición y los motores no se vayan a apagar. Así que no descarto del todo la probabilidad de que al menos uno de los dos motores haya llegado apagado. No descarto esa probabilidad porque lo del rat me deja un poco desconcertado. En todo caso, tengo que decir que esta tripulación sea como sea y así hayan tomado la decisión de meterse en la tormenta y aterrizar. Lograron aterrizar, que es lo importante, y lograron poner sanas y salvas a todas las almas que llevaban adentro. Así que al menos es por eso tengo que decir que hicieron un gran trabajo y que lograron poner a esas personas sanas y salvas en tierra. Ahora, se viene una investigación para mirar por qué esta tripulación decidió aterrizar en ese aeropuerto bajo esas circunstancias. Si es que de pronto ya no tenían más combustible y les tocaba sí o sí, o si tenían más combustible porque aún así decidieron hacerlo. Yo creo que esa habrá sido la circunstancia más difícil sin lugar a dudas que esa tripulación tuvo que haber enfrentado en su vida. Pero en fin, para terminar, tengo que decir, gracias a Dios, todos están en tierra, sanos y salvos. Un avión se puede recuperar, se puede restaurar, que es muy probable que este avión se pueda restaurar y vuelva a volar. ¿Qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios donde ustedes son los protagonistas? Pueden dejar su opinión. No olviden, los leo siempre. Los leo y no olviden que mañana domingo tenemos un nuevo capítulo de Nautilatum que va a estar muy cargado de noticias supremamente interesantes. Dios me los bendiga, suscríbanse hasta el canal de la aviación y ahí nos vemos.